cameo los estrenos hola qué tal mi nombre es Héctor García y otra semana más estamos en cameo hoy un cameo de estrenos una semana en la que no hay hay un estreno muy potente que es asociado a la nieve del que hablaremos pero realmente es una semana flojita en lo que se refiere a estrenos pero como teníamos muchas series pendientes también de comentar vamos a aprovechar los últimos 20 25 minutos del programa para hablar brevemente de algunos de los estrenos de estas últimas de estas últimas semanas que ha habido mucha teca molta teca queríamos en cataluña pero antes que nada también quiero hablar de los lobos de oro de las nominaciones porque han sido esta semana ya sabéis los de oro sólo un acontecimiento este programa cameo comenzó con un análisis de la gala de los lobos de oro y para ello tengo aquí a mi lado a mi izquierda a mi querido bien figueras cómo estás muy buenas héctor aquí estamos en este infierno de calor tropical en medio de diciembre estamos aquí sudando a cejas y aquí con los estrenos los la gala de los lobos de oro que sí que empezamos hace un año o sea es el primer aniversario casi de aquí de aquí un mes o sea tenemos que celebrarlo esto y aquí estamos una semana más con estrenos alguno de bueno alguno bastante bueno alguno uno y medio dos casi dos sí pero bueno hay cosas que están bien bueno a mi derecha tengo una persona que bueno ya sabéis que nos acompaña siempre los programas de estrenos no sé cómo presentarlo hoy porque va vestido de una manera bastante se piensa que es carnaval y bueno ya le he dicho que va a hacer el ridículo pero bueno adelante con su cosa cómo estás pao pao tío bueno cómo estás bien bueno hoy el betis se juega el pase de grupos de la europa league vosotros bueno cuando se emita esto ya habrá pasado pero vamos vamos betis se puede y bueno globos de oro una puta basura que openheimer esté denominada mejor pelucla vaya estafa mejor pelucla has dicho mejor peluca mejor peluca indigna me indigna openheimer bueno que te vas a quitar ya déjate lo que esto es una radio para minorías para minorías intelectuales creo yo pero bueno con la calor que hace aquí no puedo con el polar que te iba a decir es que hace mucha calor por el momento parecías ya gerard romero y parecíamos aquí los mongolos estos que hacen twitch y estas cosas no si quieres la gorra me la dejo no me quedaba mal aunque vosotros las necesitéis ¿quieres alguna tú? oye te vamos a echar rapidísimo el programa traigo otra si quieres en fin nada vamos a empezar con los huevos de oro te he dejado ahí una cosita Santi o no te la he dejado de los lobos de oro no pues no se la he dejado da igual bueno vamos a hablar un poco de las nominaciones a los lobos de oro de acuerdo sabéis que los lobos de oro volvieron el año pasado después de un yato porque los señores WOC quisieron cancelarlo porque les daba la puta gana básicamente porque se dieron cuenta de que en las empresas surprise se hacen favores a otros hay chanchullos hay gente que trata mal a otros oh sorpresa no pasa en ningún sitio más pero bueno se cebaron con los lobos de oro no se emitieron hace dos años NBC por puro postureo no quiso emitirlos pero el año pasado por fin volvieron como digo nosotros comenzamos con lo que son esta gala este por lo menos esta aventura de cameo y el año que viene volveremos a hacerla por supuesto porque a mi es una de las galas que más me gustan ah si que había algo ves si que había algo ves ahí lo tenéis bueno vamos a hacer brevemente las nominaciones las películas más nominadas tampoco hay ninguna sorpresa de hecho han sido unas nominaciones muy estándar son Barbie con 8 nominaciones Oppenheimer con 6 nominaciones así que no soy de que te quejas Pau no que es muy malo ah muy malo lo echamos ya directamente o no o sea esto que es me parece un timo ya está no pasa nada luego te pegaremos no 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 anulamos el programa y hablamos sobre esto exacto la mierda como que es un timo o sea que mierda dices en fin es que no acabaría justifícalo no no acabaría espera espera dejadme acabar 7 nominaciones para Pobres Criaturas y para los asesinos de la luna 7 nominaciones también son las películas más nominadas no entiendo que Pobres Criaturas esté mejor comedia musical bueno yo sí que lo entiendo porque tienes que porque al final también es muy cómica Pobres Criaturas es muy comedia es más comedia que drama para mí Pobres Criaturas te he de decir es una película que se toma muy a coña a sí misma y realmente es una comedia esta sí que lo entiendo la que no entiendo que esté en comedia es May December que puede ser chiste que puede ser muy kitsch tú no la has visto pero es una película que realmente es un drama lo que cuenta aunque lo tomé muy culo bronesco y muy kitsch vamos a decir rápidamente algunas categorías la mejor película de drama Oppenheimer los asesinos de la luna maestro vidas pasadas la zona de interés y la tendría una caída mejor película comedia musical Barbie Pobres Criaturas American Fiction que es la que no se ha estrenado aquí Los que quedan los que se quedan vaya que esta la veremos la semana que viene que se ha estrenado aquí se estrena aquí el 3 de enero una de las buenas de la novela con Alexander Payne May December como comentaba antes que aquí se llama Secretos de un Escándalo como le digo es un culebrón importante Air la de Ben Affleck que no me acordaba que era de este año y es verdad y las nominaciones han hecho que la recordemos y bueno es que realmente no quiero ponerme a repasar categoría por categoría porque no tenemos tiempo pero sí que es verdad que este año no ha habido muchas no ha habido demasiadas sorpresas es un poco toda la carrera está yendo por el mismo lado los grandes favoritas pues son Oppenheimer y los asesinos de la luna por 500 están en todos lados también está gustando mucho la que se ha estrenado en Estados Unidos Maestro está como actor como actriz Bradley Cooper Carrie Mullin en la semana que viene hablaremos de ella que ya por fin he podido verla Ana Teodida en la caída está por supuesto la zona de interés que vosotros la veréis en enero y es una película que también va a estar en todos lados poca sorpresa realmente es que ni en actores ni en actrices realmente así Sandra Huller parece aquí la frontrunner en actor quizá está la cosa ante Cillian Murphy Bradley Cooper espero que no pero ya veremos así que nada alguna sorpresa que queréis comentar ah bueno sí digamos para lo que es un poco lo que es español joder me saldrá no me sale el puto nombre ya me hace el programa sobre la Sociedad de la Nieve va a ser está nominada en mejor película extranjera cosa que bueno a mí es una película que no me apasiona lo comentaré pero bien este Robo Tim es una entrada en mejor película de animación pero eso sí una pena bueno pero es que este año es difícil está Miyazaki está elemental de Pixar que siempre está Spiderman me gusta mucho la del la del Crozán de los Murtiveso este está Super Mario que no entiendo porque supone que Super Mario no le gusta a nadie Susume también está tú la llegaste a ver Videl no tienes que verla antes de que a ti te gustan las las que son manga o anime algunas a ver Susume se llama así la chica y Wish Wish la película favorita de Pau también está nominada madre mía qué poco nivel en fin pues eso queríamos comentar brevemente esto veremos yo estoy convencido de que a lo mejor Comedia Musical por mucho que esté por Thinx la van a dar a Barbie por hacer la payasada porque así ya sabemos cómo va y nada pues eso el próximo 7 de enero tendréis la gala seguramente sea o nuestro primero o segundo programa del año y yo tengo muchas ganas porque a mí me gusta mucho esta gala y además este año lo adelantan una hora tanto los dos como los Oscars así que empezarán a nuestras doce y media podemos dormir dos horitas o sea exacto una horita más así que nada si te parece Santi vamos a los estrenos y el primer ah bueno antes espera un momento que bien lo me ha dicho antes ha salido el trailer de Beverly Hills Cop 4 Superdetective en Hollywood exacto es que Beverly Hills Cop y Superdetective en Hollywood 4 exacto me gusta me gusta que me pegues esta colleja porque me lo marezco por payaso 40 años después esto casi 30 de la última la última debe ser de 89 o así 30 y pico y la primera hace 40 a mí tampoco te creas que me apasiona ay no me gusta es divertida es muy divertida sí pero yo no la tengo tan vi la primera hace unos años pero tampoco es una serie que me tenemos el trailer de Superdetective en Hollywood se lo he pasado a Santi vale bueno luego nos lo pondrá ya está no se preocupe era para comentarlo había gente muy entusiasta yo es que digo tampoco he sido muy fan de esta saga nunca ya pero aún así tú la has visto como más joven me suena o sea igual sí que la he visto por ahí Eddie Murphy Axel Foley solo el nombre y la música sí vale no me acuerdo de nada pero la he visto seguro no hace falta de música ya estoy yo Tyler ya estoy yo para cantar lo único que es una pena que se estrene directamente en Netflix eso sí ya me estás copiando el tweet ¿no? sí o sea mira es el 40 aniversarios de 84 la última la primera ah vale 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 es de nuestro año sí mira qué buen año sí nuestras madres vieron eso exacto mientras no parían mientras tenían mi madre puede ser porque soy de noviembre yo que estuviera del cine viendo esta película la tuya no porque tú eres de agosto sí o sea la tuya no la tuya la hemos de mirar por el caso de 83 de finales ¿no? octubre noviembre sí en fin nada bueno pues Super TV en Hollywood el año que viene hablaremos de ella vi el S.F.AN yo me da un poco igual vamos a los estrenos venga va bueno el S.F.AN pero no lo veo desde hace 30 años seguramente puede ser de pequeño lo hacía mucho en la tele sí por eso es que yo lo vi de pequeño ya no lo vi más y la última es ¿89 quizás? 94 tan joven el S.F.A. era más antigua no no o sea 30 serán 30 años de la última yo en la última aún no había nacido ¿no? y la segunda es de 87 o sea sí que pasaron un tiempo de 87 de la última y la penúltima es que el segundo ya aflojeó un poquito ya bueno pero las tres es como esas típicas pibas que te las echan siempre en Paramount Channel o en 13 TV y la gente te las ve en el tirón y tienen éxito vamos a los estrenos va empezamos y vamos a ir brevemente porque de esta película vamos a hacer el sábado vamos a grabar un especial sobre Juan Antonio Bayona sube su obra sobre las películas que ha hecho vendrá aquí una invitada y nada y hablaremos de ella más en amplitud que es joder ¿por qué pasa que no me sale el nombre de la película hoy? La Sociedad de la Nieve llevo 6 putos meses hablando de la película y no me sale La Sociedad de la Nieve como sabéis es la bueno la película esta en la que se narra el accidente que tuvieron el equipo de rugby de Uruguay en los Andes en 1972 y como los supervivientes pues tienen que estar en los Andes un poco pues comiéndose entre ellos para sobrevivir tal cual es que es así ah va de esto nunca has visto Viven es que eso iba a decir no hay una peli ya que ya va de esto que se llama Viven exacto se llama Viven no tenemos el Tyler porque nuestro técnico se ha ido no sé dónde a lo mejor al baño pero bueno pues Bayona muy fan de Bayona pero tío córratelo un poco que ya hay una peli bueno a mí es una película que no me apasiona el cambio realmente de esta película es una peli que veían madres también en mi infancia o sea esas películas de catástrofes que gustaban en los 90 y así pues eso la gente la recuerda cine 5 estrellas los viernes era Viven yo la de Viven sí que la he visto ahí haciendo sashimi de tal cual tal cual pues bueno aquí hay un tema que bien no lo ha visto nos pones un poco el Tyler de Saceda la Nieve Santi no yo lo veo mañana pues eso mañana yo solamente vuelvo a verla también porque la vi hace meses ya y para recuperarla un poco y nada como bien lo que sobran en Sitges que en plan no es que no quiero verla ahora estamos aquí grabando un día después pero no es que tampoco querría verla mañana pero la veo por ti ya por mí por amor vale para no enfadarte es me canto los pecos esta y es por ti ah no cómplices sí es para no enfadarte hasta la he tapado te vas a quitar la puta bufanda ya en serio o no ah la bufanda sí porque me está entrando más calor claro es que me está entrando calor no he ponido más me voy a poner como un oso aquí bueno la sociedad de la nieve no pongas como un oso que estamos en un aire protegido eso la sociedad de la nieve se estrena en 110 cines cosa que es muy poco es mucho para ser Netflix porque Netflix no suele estrenar pero las grandes cadenas no han querido estrenarla por ejemplo Cinesa por ejemplo Yelmo así que no es como maestro que maestro en dos salas de Barcelona y en dos de Madrid y luego en algunas de provincias que van en Lleida la tienen dos salas o sea en unas que en Barcelona si debemos recuperar eso de la cartelera de provincias tal cual que provincias puedes ver te acuerdas el año pasado que era una en Santiago en La Coruña en La Coruña no sé qué y nada y eso pues que estrenan por primera vez en 110 salas lo que las grandes cadenas no han querido comprarla porque el 4 de enero se estrena en Netflix así que dicen para qué voy a tener una película tres semanas y luego sé qué va a estar si hacemos el especial 5 no lo hacemos ya está hecho tienes que verla igual capullo es que a ver qué manía o sea como la odias es que si no doy dinero ya ya en fin ha venido a los pases que había que ha habido mil pases es que tampoco aquí mira te viven y habla sobre viven la comparación bueno ya hablaremos de La Sociedad de la Nieve vamos con los estrenos que tenemos súper poco tiempo no vamos no tengo aquí el mail que les he pasado con el guión porque no sé qué he hecho y lo he perdido pero vamos a ir por orden de Film Affinity si os parece yo tengo aquí ah me lo pasas por mail no yo tengo el yo tengo la foto ah enviame el whatsapp por mail ya lo tienes que me has pasado tú es igual empezamos por Champions vale os parece bien Champions es el remake de Campeones la película favorita de Biel que sabéis que este año hoy nacen contento ya sabéis que este año se estrenó la secuela Campeonex que no es una película X pero le pusieron X por el tema de la bueno de un poco de la no me sale ahora estoy hoy fatal o sea como se dice la integración tal la resención social es un poco la integración la integración no es como la X es por la porque es la X no me acuerdo la X no es cuando no quieres poner género eso exacto y cada uno que ponga estoy tonto no sé la palabra da igual entonces tendría que ser campeón XS porque campeones o campeonas da igual esta película vamos simplemente con los estrenos porque si no nos da tiempo esta película digamos repite el esquema del original la película de Fesser aquí la dirige Bobby Farrelly que es uno de los dos hermanos Farrelly autores de grandes horas maestras como yo mismo Irene algo pasa con Mary o dos tontos muy tontos y la buena que es Vaya Par de Idiotas que nunca se recuerda pero es buenísima la de los bolos bien me tendría que decir que sí en la que repite con Woody Harrelson que es aquí el protagonista que hace de Javier Gutiérrez Woody Harrelson que mide un metro más que Javier Gutiérrez pero bueno básicamente metro y medio metro y medio más que Javier Gutiérrez pero bueno es una película en la que también cobra mucho interés el personaje de Katelyn Olsen conocida por Seth D en It's Always Sunny y básicamente como digo es que es un guión calcado de hecho el guión nos quiere más rizo pero está supervisado por Javier Fese y Marquez que son los guionistas de la película original yo ya os comenté Campeones en su momento a mí la primera me gusta es una película que la encuentro muy decente me gusta que sea una película que ponga un poco en valor un colectivo que nunca generalmente tiene cabida en el cine como es la gente con discapacidad intelectual y es que esta película la copia de Pea Pa o sea tampoco se le puede criticar mucho es una película totalmente igual dura dos horas igual dura lo mismo es que hay las mismas escenas en la que sale el chico este que tiene la discapacidad más grande mirando el techo y diciendo que por ahí pasa el helicóptero la hora porque es que las vi más o menos seguidas antes de ver la segunda para recuperarla y es que no cambia una coma es la tontería esta de que por qué no le pones la película original a los americanos y que la vean pero bueno esto siempre pasa no lo vamos a cambiar entiendo que Fese se van a dar un dinerito haciendo esta y hay que decir que esta película lleva un año estrenada en Estados Unidos estrenó en enero no tuvo nada de éxito fue un fracaso bastante estrepitoso pero aquí no han retrasado tanto porque no querían que esa escena sea antes de la segunda parte y que la gente estuviese saturada de campeones como no la habéis visto yo solo no os la recomiendo solo os recomiendo que si la veis que si no habéis visto la americana y la española si no habéis visto la española pues es que es una repetición que no aporta realmente nada así que corramos un tupido velo no tenéis pensado a verla ¿no? no pues nada vamos a una película que le ha encantado a Pau que se llama Camino a Belén pero bueno una película en la que sale Antonio Banderas ahora nos explicará porque hemos dicho brevemente Pau si si no si voy a ir muy rápido a ver de la película lo único que destaque es que es una comedia de mal gusto es la historia de de María y José y te empieza diciendo que es una historia real en XD y al final te acabé diciendo que disculpen que que han intentado ser fieles con la historia real pero pero que se han tenido que tomar pequeños permisos audiovisuales y para destacar bueno es como es un musical en el cual las canciones tampoco son todas iguales y en los créditos sale el burro que es panda de donkey ¿en serio? es un burro real sí sí es un burro real y es muy bonito y lo hace muy bien lo que pasa es que yo me o sea yo me pregunto si pones al burro ¿por qué pones solo al burro? porque claro sale el burro pero no sale la mula hay más animales ¿eh? hay más animales no la vaca y el burro sí pero en la peli no sale la vaca y sale una ovejita al final tumbada al lado del niño Jesús en fin bueno ¿te gustó? sí ¿no? ha quedado claro ¿qué nota le pones? no le puse un 3 porque si eres religioso o sea te puede te puede entretener pero Champions yo Champions un 5 pero porque me parece una copia del original que la primera es un 7 un 6 y medio y esta es una copia que no aporta nada pero es una película digna se puede ver o sea un 3 solo ¿me odias por haberte enviado a Camino a Belén? no no porque no porque Soho es una puta pasada ojalá todos los pases fueran allí de hecho estuve a punto de dormirme en esos sillones pero no lo hice por respeto ¿sabes que a los críticos no les guste ir al Soho porque es una sala pequeña y dicen que no es una sala de cine? lo odian de hecho yo no a mí me gusta ir pero y a Biel también le gusta sí más cerca del trabajo también es importante a ver yo te digo una cosa en ese sillón no sé no sé a quién no le puede gustar una cosa ¿Banderas sale mucho? no sé sale bastante ¿no es en plan cobro el cheque se hago en el póster y adeo? no no a ver no es prota pero sí no aparece ¿y canta? sí canta canta una canción sí 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 vale y ahora bueno bien recordadme hacer el chiste aquí vamos a la siguiente película que se llama Golda es la película de la película en la que habla de Golda Mayer que es un poco la dama de hierro israelí la dama de Israel vaya y nos poco Mayer no Mayer Mayer son las es Mayer es verdad son las las salchichas exacto las salchichas las salchichas son Mayer esta es una película que se estrenó en la Berlinale el año pasado este año vaya tengo un boot ya 2024 y que protagoniza la gran Helen Mirren y que yo por tiempo no he podido ver pero vosotros dos sí que empiece bien que es lo que no he visto en ninguna película de momento ¿qué te ha parecido va? a mí no me ha disgustado pero tampoco es una gran obra maestra de biopic o sea Helen Mirren que ya está ya le gusta hacer biopics no no pero le gusta es que hay bien de papel de protagonista de biopics femeninos fuertes potentes un clásico ya pues esta no sé me falta me falta más historia o sea porque al final todo es una secuencia de salas de estrategia porque eso sobre todo centrado en la guerra de Yom Kippur que es lo que vivió más Golda Meier como primer ministra más en esto sea una cosa más de una cine película bélica sin ser bélica del todo de intriga política y tal y cual que no me ha terminado de gustar recibe muchas críticas porque ahora como está un poco sensible el tema pues creen que es propaganda sionista o sea leía un crítico no sé si era la razón que era una cosa absurda la crítica esa de la razón propaganda sionista bueno está explicando la historia de esta mujer que era la primera ministra de Israel no podéis hacer mucho más o sea es que de verdad es que es uno que le van a hacer boicot a los cuatro mongolos de Barcelona de turno ah no solamente se le van a hacer un poco de boicot pues es una cosa sin más o sea no es muy interesante sí que descubres algunas cosas que puede que uno no conociera sobre ese periodo esa época y el gobierno con la mayor que era conocida también era una especie por ponerlo en contexto era muy Thatcher antes de Thatcher pues se le llaman la dama de hierro sí 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 o sea primera dama de hierro o sea un personaje femenino bastante importante del siglo XX en Oriente Medio ¿y a Pau le ha gustado? no vale a ver a mí no me ha disgustado pero tampoco ha entusiasmado o sea un 5 peladito o un 5 y medio vale no porque es que a ver yo sí que creo que es una peli de bandera o sea quieren sacar la bandera haya tenga que ver ahora con la guerra o no pero al final bueno es propaganda pura y dura para mí y también nos quieren pintar a una primera ministra de Israel en los años en los que estuvo como una pobre viejecita cuando hombre yo creo que esta mujer para estar allí tendría que tener un poquito más de carácter del que nos presenta la película creo yo tenía mucho por eso te voy a decir tengo lo que llamaban la gama de hierro vale pues por eso y en la peli te la presentan en muchas ocasiones como una pobre viejita sabes lo que te quiero decir que además era una pobre viejita que te tiraba un misil pero era una pobre viejita que decidía invadir a Egipto hasta el Cairo si hacía falta exacto bueno nada solo a los israelianos que reflexionen porque esta película va sobre cuando los egipcios les intentaron invadir y nada que reflexionen sobre lo que están haciendo ellos ahora bueno fuera del programa en serio ahora si ya no 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 fuera fuera que reflexionen no lo hagan más rápido mejor que los egipcios están yendo muy lento lo que están haciendo exacto reflexionen que lo hagan mejor que los egipcios pero bueno no queremos aquí propalestinos no no eso si que no líneas vermellas es broma bueno no es broma no pero bueno sigue no es broma no es broma pero bueno mira llamo a mi amigo de Tel Aviv yo tengo una pregunta porque es un país libre porque lo hacen en inglés porque realmente es británica si la película es británica pero también si bueno o sea que sentido quien hablaba en hebreo bueno porque y porque el señor de los anillos es en inglés claro y porque Napoleón es en inglés bueno claro eso me afecta bastante más a Napoleón a ver el señor de los anillos al final es una ficción no siempre hablaban en elfos yo conozco gente con mucho pelo en los pies esos eran hobbits pero hay también gente con las orejas de elfo peluda ya hay tanto un tres un tres joder hoy una media de tres vamos a la película que nos ha gustado que es la espera la espera hemos tenido que esperar para verla pero bien la vi en Sitges ¿de qué va la espera? la espera es un drama rural que es raro un clásico del cine español de los últimos tres años es un hombre pero sí Sierra Morena un señor que va a cuidar el cortijo en medio de nada bueno el coto de caza de un señorito de la región y ahí empiezan a caerle unas desgracias encima tremendísimas la historia de estas desgracias y por qué ocurren si no hacen spoilers es la trama central de la película es una película que a mí me gustó bastante o sea salí bastante contento y no tenía ninguna esperanza o sea cuando lo fui a ver pero me encanta o sea el papel el papel de Víctor Clavijo a mí me encantó o sea desde este jornalero andaluz ahí con la familia ahorrando peseta a peseta para comprarse cualquier cosa ahí en medio de la nada o sea no no me encanta me encanta mucho la fotografía me encanta mucho el guión me encanta incluso el giro final porque tiene un girito final obviamente incluso esto me gusta y es una gran película o sea a mí a mí me gustó bastante yo esta le puse un 7 creo que recorra de memoria puede ser yo continúo poniendo un 7 a mí también me gusta yo la he visto esta semana y es una película que tiene cosas muy interesantes sobre todo lo ha comentado bien el papel de Víctor Clavijo que es un actor que mira lo comentó en Twitter y me hizo retweet él sin mencionarle soy un poco de Agosurfing las cosas como son pero es básicamente una película en la que él está brutal y es un actor que nunca ha tenido oportunidades las mismas que otros actores de su generación él debe tener 40 y de 73 de 50 años ya él es cantera al salir de clase en los 90 fue bastante conocido por esta serie principios de los 2000 pero sí que es verdad que se ha quedado un poco atrás ha hecho mucho teatro evidentemente es muy conocido también un poco el tema ha hecho micro poesía también micro cuentos es un tío que ora muy bien y a mí es un tío que siempre me ha gustado cuando he visto en películas y en esta película está brutal o sea yo para mí lo hubiera nominado algo ya perfectamente y la película está bien la sustenta él sí que a mí la parte final es lo que no me gusta que es un toque más le da un toque más fantástico por eso estaba en Sitges pero es una película que te un poco demuestra lo que es el desierto también esos parajes de Jaén da rollo la suciedad que hay allí es como tú ves la película y tienes calor y estás sucio necesitas una lucha está bien y me alegro además Javier Gutiérrez que es el director ha hecho una película también con el copotagonista en el 2006 que se llamaba Tres días que es muy recomendable está en Disney Plus y no la has visto la recomiendo yo la vi en su momento y no he vuelto a verla y la verdad es que me gustó y luego el director este también dirigió uno de los remakes que han hecho The Ring en Estados Unidos que se rodó en 2017 que yo no vi tiene una nota bajísima en las diferentes en las diferentes yo no la vi esta pero dicen que es terrible pero bueno pues recomendamos la espera porque no va a ir a verla nadie y me da mucha pena porque es una película muy recomendable yo le pongo un 6 no un 7 porque no me gusta el final pero el final me gustó me gusta y da para continuación incluso no con el mismo actor pero pero tal bueno nos quedan muy bien nos quedan no tengo el tal pero me quedan dos películas nos queda la próxima que es la sombra de Caravaggio creo que es el único favorito de la historia del cine sí solo tengo dos notas la primera dura dos horas le sobran dos horas y la siguiente tostón histórico vale ¿lo va sobre Caravaggio? ¿eh? sí, sí va sobre Caravaggio por lo menos eso está ¿sabes? porque a veces estas películas no van sobre lo que sabe Isabel Juppert respeto Isabel Juppert sale la pintura Caravaggio tal o de su historia habla como sobre su vida porque es una vida muy interesante la Caravaggio exacto no, por eso le pongo un 2 le pongo un 2 porque la vida es interesante vale pero la peli es un bodrio que no se aguanta los suelos la muerte la muerte de Caravaggio también se ve que es mentira ¿de qué hace Luis Garrel? no sé quién es Luis Garrel joder pero qué frecuencia de tío qué vergüenza de ser humano en serio o sea Luis Garrel qué horror Luis Garrel o sea tu amigo de los bongos pues a Luis Garrel no, pero el cacer de Caravaggio toca los bongos cerré los ojos un par de veces no me llena de aire como en la película como en la película de Erice sí, sí bueno sin más eso no vale la pena un 2 un 2 parece muy poco pero esta es aquello bueno, chico pues ¿qué quieres? no, no, no pasa nada encima yo pensaba bueno, al menos es en italiano digo tendrán tendrán voy a aprender italiano ese decirlo no, no tendrán la gracia italiana tampoco o sea, hablaban en un italiano triste ni siquiera me reí ese italiano triste ¿le decían Dai Dai? Dai Dai no, hablaban como era como italiano como de la Castilla Profunda ¿sabes? ahí como muy bien hablado un italiano de de Segovia venga pues nada la sombra de Carabaggio en cines Paolo recomienda como veis así que nada hay tres estrenomas en cine que son Blood de Brad Anderson que yo no sé por qué tenía en la cabeza que bien la había visto en Sitges pero no no, porque ese día me dormí ya es que además Blood de Brad Anderson no, no un día me dormí el otro estaba viendo la otra que finalizaba el último día no, me mató la nombre vaya mierda eso con el amor de Dios no, ¿cuál era la que vi el último día por la mañana? Dreamersenario ¿no? porque la vi por la noche sé que escogí entre dos y me fui a ver la otra y no me acuerdo ¿puede ser la de Kitano? no, eso fue ¿la de Takishimike? no, eso fue el viernes Takishimike bueno, da igual bueno, da igual que no la vi aparte Blood de Brad Anderson que es un director que hace años que está en la mierda se pone o sea, en el título sí, sí eso no voy a destacar o sea, pone el nombre del director en el título para que tú vayas a verlo por el director ¿quién eres? ¿quién es usted? es que ¿quién es usted? que Hiciste el maquinista tuvo cierto momentum en plan por Christian Bale adelgazándose 30 kilos y ya está o sea, en fin solo has hecho mierdas a partir de ahí pero bueno el protagonista Michel Monaghan es Kitulrich que era el villano de Scream la primera es tú también se estrena Dance First que yo no pude ver San Sebastián fue la clausura pero bueno las críticas son pésimas no ha aplicado a James Marsh sobre Samuel Beckett ya me interesa cero para empezar ya el genio literario el genio que aburre a las ovejas pero bueno Dance First y La Última Noche de Sandra M que es así que quiero verla pero no me ha dado tiempo así que si la puedo ver ya la comentaré en un siguiente programa y la última es una película que se ha estado en Disney Plus que hemos visto yo y vi aquí Pau que se llama Theater Camp que es una película que en Estados Unidos funcionó bastante bien es una película dirigida por Molly Gordon y Nick Lieberman Molly Gordon la conoceréis por ser el interromántico de Jeremy Alan White en la segunda parte de Carmibaya en The Bear y es una actriz que salió ya en varias películas salían en Get Smart en varias películas también así de adolescentes en Animal Kingdom que es donde la conocí yo y aquí básicamente sobre un teatro bueno una especie de campamento de teatro que hacen en verano en un pueblo en digamos una zona así rural de Estados Unidos y en el que van hay un duro el hijo de la directora lo hereda porque ella está en coma y básicamente necesitan sacar pasta donde sea y los dos monitores que llevan ahí como 10 años pues intentan reflotar el campamento está narrada en formato muy comentario así como una especie de falso documental rollo de Office Modern Family y tal y a mí me aburrió un poco me pareció tiene cosas interesantes como la forma en que está rodada y tal pero sí que es verdad que no me acaba de convencer no me reí en ningún momento y a mí no me acabó de convencer el protagonista también es Ben Platt conocido por Direvan Hanson Pitch Perfect muchos musicales ¿a ti qué te pareció? yo le pongo un 5 pues mira yo le he puesto un 5 y medio a ver es que dura una hora y media creo si tienes Disney Plus y un rato muerto pues para ver estas navidades está bien y yo sí que me he reído en algún momento tampoco a carcajadas y bueno pero sí o sea sin más sin más se puede se puede ver y ya está y luego tengo una pequeña pregunta que es ¿por qué coño los actores tenemos que saber cantar y saber bailar? yo estoy de acuerdo porque para empezar porque o sea se llama Theater Camp y va sobre un puto teatro musical pues no entonces no es Theater Theater is Theater dejáos ya hostia puta los putos musicales ¿cómo va el anuncio este que hacías? ¿eh? el anuncio este que estabas haciendo ¿cómo va? bien ¿ha salido ya por la tele o algo o no? no, aún no ha salido pero oye cameo talismán mira no cuando salga me comprometo y bien también aunque no lo diga a ponerlo a lo ponemos aquí para que la gente vea Pau vale pero es un anuncio ¿de qué será? es una marca me puedes decir no pasa nada total aquí es lo que tienen los anuncios tienes que decir la marca exacto es The Welling es The Welling ah pues bien mira por lo menos no es de Ryanair a ver si ahí estamos haciendo propaganda no y salía salía y además fue muy gracioso porque si no nos dan factura maleta yo firmo si pongo el anuncio cada semana grabé con un perro y me bueno ¿quién salía más tú el perro? ahí ahí no creo que salía más yo Elsa se llamaba muy graciosa Elsa vamos a hacer un poco las series ahora ¿te quieres quedar? va sí me quedo no tengo nada que hacer no tengo nada que joder hemos cogido aquí en plan a ver si rasca alguna o sea voy a mirar el anuncio este para ver cuántos minutos tienes tú y cuántos minutos tiene el perro vale o sea a ver pero bueno no pero es que no no tiene que tardar mucho porque o sea era especial navidad ya estamos al 15 de diciembre a ver si podemos sacar para lo mejor del año el anuncio este de The Welling lo valoramos si consigues que nos patrocine The Welling yo si me consigues que me bajen algo ¿quién lleva The Welling? la prensa de The Welling para hablar con ellos no lo sé o sea a mí me contactan a través de una productora que hace vale 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 pues tenemos que tirar del hilo ahí claro claro ¿conocemos algún detective? ¿vuestras parejas son detectives? ¿alguna de las dos? no a ver pero yo le puedo preguntarle a la repre pues ya está pero no creo que no ya lo sé no el que nos interesa ahora es Renault que ayer hice un casting para Renault que sería más pasta que el de The Welling y hostia hice el casting y me salió bastante bien pero bueno como en la publi a veces no buscan solo un buen acting sino depende del perfil y tal pero bueno bueno pues aquí tenemos la que nos va a sacar de pobres Santi bueno aparte de que nos va a sacar de pobres vamos a las series venga Cameo las series pues vamos a las series como no tengo el orden porque soy tonto y he perdido el guión vamos a empezar si os parece hoy no está Francesc para las series porque Napoli tiene una reunión la semana que viene haremos un programa con él y le acabaremos mucho del encargado y de una cosa que está negociando él de hecho a ver si la conseguimos pero vamos a hablar de cuatro estrenos que teníamos pendientes porque si no es que no vamos a hacerlo nunca el primero es la quinta temporada de Fargo que se ha estrenado después de tres años como siempre estáis en Fargo esta serie de Noah Hawley que digamos basada libremente en la película conocéis en la película homónima de los Coen que se estrenó en 96 y que es uno de los grandes hitos de su carrera cada temporada pues lo sitúa en uno de estos pueblos así nevados y fríos de Minnesota y nos habla de una historia nos narra una historia criminal en esta volvemos al presente esta metada en 2019 y nos habla de un pueblo en el que hay un sheriff extrañísimo que es un John Hamm con pezones con pezones con pezones claro evidentemente con pendientes en los pezones exacto ¿cuántos? iba a decir con pezones en los pendientes con pendientes en los pezones es una idea los pezones en los pendientes es un tío rarísimo que impone su propia ley es una especie de pueblo como este de Sánchez Gordillo Marina Leda ¿sabes? que hay una ley propia no es comunista por fortuna este de John Hamm pero bueno hay una ley propia él tiene su propia policía que se pasa la ley por el forro y es como él descubre que un personaje de su pasado vive oculto en un pueblo ese personaje de su pasado es una ama de casa interpretada por Juno Temple ahora muy conocida por Ted Lasso que es una ama de casa que parece estándar pero cuando van a por ella es una máquina de matar no os voy a explicar nada más porque he visto cuatro capítulos los cuatro me han gustado mucho la serie para mí vuelve a su esencia que la había perdido en las últimas dos temporadas que no hayan funcionado especialmente en la última de Kid Rock que era un desastre pero aquí la verdad es que me tiene enganchadísimo me han encantado los cuatro de los diez capítulos que hay de momento que se han estrenado en Movistar porque esta está en Movistar y creo que por lo menos hemos vuelto al Fargo que nos gustaba al de esta entidad criminal que la gente es tonta los policías son aún más tontos que tiene un gran cast como digo Jon Hamm está perfecto hasta le perdono lo de Morning Show yo me pensaba que Jon Hamm no tendría otra vez un papel tan bueno en plan que sería siempre el galán de Culebrón que sale digamos en las series por ser guapo y por ser atractivo por Don Draper y es mi serie favorita Mad Men y la verdad es que está espectacular en este papel que no me lo imaginaba y sí sí muy contento con esta nueva Fargo si os gusta Stranger Things también sabe Joe Kerry que es el hijo de Jon Hamm es su guardia es el policía que le protege y muy interesante ya sé que Bill no ha visto nada de Fargo ¿tú sí lo has visto? me tenía que poner con ello y no he podido hasta salvado aquí vi las tres primeras las dos primeras me encantaron la tercera la vi por obligación y la cuarta la empecé y la dejé creo que al segundo capítulo porque era incapaz de no dormirme o sea precisamente lo que has dicho tú entonces tengo ganas de ver la quinta y sí sí la veré pues tope recomendable Fargo esa temporada no sé si se entrará en mi top 10 de las 6 del año que la semana que viene en ese momento lo hagamos o la otra pero la verdad es que muy contento cuando no me esperaba nada ya de esta serie vamos a Biel me voy a meter al orden pero bueno vamos a Slow Horses ¿te parece bien? me parece perfecto ¿y va bien por el orden que tenías tú? reviso el orden pero diría que sí diría que vas bastante bien venga pues Slow Horses va una de las series favoritas de Biel pero muchísimo estrena tercera temporada en Apple TV pues eso ¿qué nos cuentas? la tercera temporada de Slow Horses que es estos el MI5 tonto o sea los espías tontos la ciénaga los peores los más malos pero que a mí me encantan pero porque tienen la figura del mejor espía en verdad que es este espía horroroso que interpretado por Gary Oldman que está tirándose pedos ahí no 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 que se tira una barra de mantequilla en el pelo cada vez que interpreta el personaje o sea es una cosa horrorosa pero que para mí es una de las mejores series de espías de los últimos años o sea por la vertiente más de los más desgraciados de los más tontos de los más inútiles que echan ahí porque no los pueden echar porque son funcionarios porque no los tienen en servicio en verdad es un poco lo de Urdaci ahora ¿has visto lo que ha pasado? sí la han puesto en un programa divulgativo La aventura del saber por las mañanas en plan Urdaci es muy joven pasada que es Urdaci pero maravilloso no no pero un papelazo de Gary Oldman increíble y también de la una serie hiper británica o sea es lo típico británico producto británico y que está bastante bien basada una serie de novelas que también tienen pinta de ser bastante divertidas creo que os voy a empezar a leer de Mike Herron exacto y en esta tercera temporada pues una organización que quiere terminar con con Jackson Lamb que es Gary Oldman como cada temporada también casi el final gira en torno a este seis capítulos también sí a este espía que aún no están todos porque van saliendo semana a semana ahora hay tres los primeros tres bastante bien o sea mejor que la segunda porque la segunda sí que hizo un poquito de bajón un poquito pero bueno esta tercera temporada muy bien y sigue Jonathan Price Christine Scott Thomas sí 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 los tres protagonistas principales son estos Gary Oldman Jackson Loudon y Christine Stock está siendo doblete Jonathan Price que también está en The Crown sí vale pues contento sale poquito sí oye pues mira vamos a enlazar con la última temporada de The Crown que ya hablamos de décimos en especial prácticamente se ha escenado ya por fin la segunda parte de la temporada que es el post Lady Di y un poco sobre todo es el ascenso del laborismo Tony Blair como él digamos como la monarquía está preocupada porque él digamos está cobrando más protagonismo que la propia monarquía en las encuestas y la reina que es un poco como Florentino se fía mucho de las encuestas Florentino Pérez no Florentino Fernández yo he visto ya tres capítulos porque Netflix tuvo la gentileza de pasarme los screens antes de verla no nos pasó el último porque bueno el último no querían ha salido hoy o sea hoy ya está para ver quiero decir que tampoco es ningún misterio o sea bueno un poco en la línea aún sin Lady Di para mí la serie ha pedido mucho punch ya lo dije me da mucha pena porque para mí es un arcante de seis de los últimos años una serie increíble pero estamos en un punto en el que ya me da bastante igual lo que pasa ahora coba mucho protagonismo William el hijo de Carlos pero no funciona para mí y realmente lo que pasa es que no me interesa tanto ahí vemos a William sobre todo los actores que están ahora ya es que no funcionan ya nos falta Margarita ya nos sale nunca directamente Leslie Mammill la reina cobra protagonismo el sexto capítulo por fin porque es que había sido una secundaria de lujo el marido tampoco sale Felipe es que no Philip vaya es que no no acaba de funcionar y es un poco la voy a acabar ya porque hay que acabarla es una gran serie y tengo que acabarla pero es más funcionariado ahora que hablábamos de Slow Horses que hay que acabarla porque ha sido The Crown y por lo que ha sido que por otra cosa me da pena que vaya a acabar tan por lo bajo pero bueno la semana que viene os comentaremos un poco el final si lo vemos el último capítulo por lo menos a ver qué nos ha parecido y cómo la termina que tengo curiosidad pero mucha pena que The Crown haya acabado un poco así por lo Vagini y sobre todo la tontería esta de cortar la temporada dos que es un poco ya su momento un paso un mes lo hacen para que la gente se suscriba dos meses lo que te decía ya 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 pues que esta segunda parte que aún no he visto no puedo ver pero tiene una pinta de que no esa largaría de esto en plan bueno vamos a explicarlo el ascenso del laborismo es que me da igual hazme una serie sobre Tony Blair no me interesa en fin pues nada bien vamos a otra serie inglesa vamos a otro rey británico que es el Doctor Who una de mis series ¿has visto que vino de ahí lado? ¿Doctor Who? ¿Ha vuelto? sí ha vuelto bueno no se ha ido nunca ¿no? lleváis 70 años ¿en serio? ¿no ha parado nunca esta serie? bueno sí para unos años sí no paró 10 años en los 90 y ahora ¿no paró 20 o 30? ¿desde los 70 hasta los 90? no ¿qué va? si estuvo hasta el 94 volvió en 2003 desde los 60 hasta 10 no habían pasado muchos años no 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 vale vale que va 10 años o sea todos los 80 estuvo ahí principios en los 90 también y ahora sí que es verdad que algunas temporadas por la COVID y así pues han ido ahí cada dos años o así empiezan a salir cada año pero no no Doctor Who que vuelve en la última reencarnación bueno la penúltima porque ya tenemos la última vuelve con David Tennant que fue el gran la gran figura de Doctor Who en la década de principios el de la vuelta digamos sí 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 porque sí que estuvo David Teclestone en la primera Christopher Christopher no David era el la Fórmula 1 Christopher Eclestone siempre los que infundo el otro día me pasó lo mismo gran actor sí 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 no 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 muy buen actor y que después no se ha vuelto a querer relacionar mucho con el universo Doctor Who pero David Tennant sí sí que ha ido saliendo algunos especiales tal cual porque es esta coña de que el Doctor Who el Doctor puede cambiar de forma entonces pues vas cambiando de protagonista si tienes pues esta es la nueva versión ya será la quinceava que es el actor Stengutu Mambara que es el de Sex Education el chico negro no me hagas decir el nombre sí no no sí sí es el nombre que ya lo tenemos o sea tres especiales han sido con el que el malo ha sido el ay no me viene el nombre el de ¿cómo conocí a vuestra madre? ah Neil Patrick Harris sí lo leí lo leí Patrick Harris Barney vaya sí Barney es que solamente me salía Barney Barney el malo es Barney haciendo el juguetero que es un antiguo malo del Doctor recuperado porque como pueden cambiar de forma pero son como capítulos especiales esto sí son tres capítulos especiales y ahora se va a estrenar el próximo que será después de Navidad creo ya o el mismo día de Navidad porque a veces lo hacen el mismo día que ya será con en Inglaterra tiene mucha tradición de que en Navidad estrenan cosas sí pues será el nuevo protagonista ya aquí buena fuente en Cataluña y en Inglaterra pues eso volver un poquito atrás con David Tennant que siempre está bien viéndolo hacer de Doctor o sea que fue uno de sus sus primeros papeles importantes fue este mira luego Blood Charge la serie está terrible de la cárcel con Stanley Tucci ¿cómo se llamaba esta serie? ¿desde dentro o algo así? sí que hacía de cura de cura malo o sea una cosa malísima una cosa ridícula ¿cómo se llamaba? desde dentro creo sí que sequestraba a la profesora matemática de su hijo y la tenía ahí secuestrada ridiculísima con Stanley Tucci carteándose en el Corredor de la Muerte una cosa muy chunga sí que intentaba ser como bueno también es la vuelta de Russell T. Davis sí claro una de los creadores del moderno Doctor Who con Stephen Moffat también exacto era de Moffat puede ser la serie esa desde dentro era de Moffat ¿no? sí creo que era lo que hizo entre Sherlock ¿no? sí no después de Sherlock esta es mucho más moderna es verdad que Sherlock fue en el inicio del audiovisual británico de los últimos 20 años está en esas temporadas de Doctor Who sí en buena parte sí sí Stephen Moffat es de él estaba mirando ahora pues lo que le gusta el universo este perfecto desde dentro se llamaba eso pues Doctor Who más Doctor Who con el clásico que sí que en las últimas temporadas había ido un poquito a la baja un poquito pero bueno hubo una mujer y todo y George Wittaker por eso que puede cambiar diferentes formas por géneros sí que después estuvo Matt Smith también o sea ahí ha ido a conocer también Matt Smith sí 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 estuvo David Tennant Matt Smith Capaldi que no me acuerdo el nombre Peter Capaldi la mujer y George Wittaker este calor me está hundiendo la cabeza sí pero ¿qué pasa Sandy que hace tanto calor aquí? y después ahora tenemos a él la calefacción a tope ¿no? no sé que está la calefacción a tope digo tenemos al de Sex Education ahora vale no te preocupes nada nada pero bueno 60 años porque es el 60 aniversario fue el 60 aniversario no fue el 60 aniversario que sacaron a todos los doctores que hubo o sea algunos con CGI porque alguno ya está muerto el primero ¿sabes? pero claro 60 años de serie ahí en pie y una de los clásicos de los primeros de las primeras series sobre ciencia ficción que se hizo y que aún se mantiene en pie bueno toda una institución en el Reino Unido a mí ya sabéis que a mí estas cosas no me gustan pero a favor de que haya sido en 60 años y que hagan a gente feliz como Biel así que nada ya nos contarás cuando estrenan la temporada nueva la temporada regular a ver qué te parece y ahora están en Disney Plus ¿todas no? todas no porque las últimas no están es como que estaba desaparecido y que ahora Disney ha comprado los derechos fuera de Inglaterra es decir Inglaterra sí que es BBC y en Estados Unidos es BBC Internacional que sí que tienen canal allí pero fuera de Europa o sea fuera de Inglaterra bueno fuera de Europa claro también están fuera de Europa los cabrones pero bueno es en Netflix que aquí en Disney Plus hay en Disney Plus exacto en fin nos quedan tres series va la siguiente ¿la has visto? The Walking que te comentaba de Filmin no la del Neonazi no bueno seguimos con series inglesas y luego nos quedan dos españolas esta serie está muy bien se llama The Walking que es una serie inglesa protagonizada por el gran y no me podéis decir que no Stephen Graham sobre todo para mí siempre combo de This Is England lo hemos visto últimamente en muchas series en The Virtus en Burning era el capón en The Walking Empire estaba en The Irishman ha hecho películas con Guy Ritchie es un tío que está en todos lados en todos lados en los que hasta lo hace bien mide como yo 1,67 es maravilloso es pequeñito tiene ese acento de Liverpool increíble y esta es una serie en la que habla de un ex neonazi que es él que da charlas en universidades un poco para alentar sobre el auge del fascismo pues como pero a favor en contra en contra ha dicho ah vale ¿he dicho a favor? no lo habías dejado claro vale no estaba claro sobre he dicho sobre el auge el auge bueno a ver al ser el ex pues ya se va bueno exacto es que porque no sea neonazi que sea nazi directamente bueno es un ex neonazi que básicamente alerta a la gente joven sobre los peligros del fascismo básicamente y hay un momento en el que tiene que infiltrarse en una banda otra vez para he visto un capítulo solo porque no me ha dado tiempo de ver más pero el primero que ya me ha gustado mucho son 5 de 45 minutos es miniserie cerrada están filming y es un poco los peligros de este de este pues bueno de este auge que hay ahora que bueno ya lo estamos viendo en diferentes países y hasta aquí no no hay casi auge de hecho aquí es el peor pero bueno en fin dirigida por Paul Andrew Williams y creada por Jeff Pope es una serie que está muy bien como os digo otro de los potas es Andrew Stone que era uno de los chavales de Days England por lo que se encuentra por el gran Stephen Graham yo todo lo que a Stephen Graham lo voy a ver todas las series que hace se estrenan en filming es un poco el hijo pródigo de la plataforma y totalmente recomendable esto de hecho a ver si este fin de semana puedo ponerme y verla ahí entera porque es que la verdad que me hubiera visto los 5 capítulos seguidos muy interesante a mi me gustó y bien hecha sobre todo tiene algún momento que es un poco fácil por el retrato que haces en plan malos muy malos buenos muy buenos pero bueno se lo puedes comprar porque está muy bien actuada vamos a un par de series más que no sé si habéis visto la primera es I Shown of Suecia esto no es Suecia es la nueva serie de TV3 que de esta serie la odio para empezar porque os explico por qué porque es una serie que están vendiendo muy bien porque supongo que les cae muy bien Aina Cloutet y Marcel Borràs que son los creadores que son pareja en la vida real y también son los creadores de la serie y que habla de unos padres que deciden en un momento de su vida llevarse a sus hijos y salir a la montaña al campo para que no estén tanto en la ciudad la contaminación unos putos cretinos vaya toda esta gente que se va al campo ¿Drama rural también? No, casi drama rural es una serie que intenta reírse también de esto de la gente que va allí pero en el fondo repite los mismos tics de otras series con padres que no se hagan cuidar a sus hijos que son súper sobreprotectores que les importa más lo que ven en la tele que lo que aprenden en el colegio tal han enviado dos capítulos y la verdad es que me pareció bastante infumable y lo siento sé que no soy su tipo de público y la parodia que hace es que no me parece que sea parodia o sea me parece bastante ridículo en todos los sentidos esta serie ya se ha hecho además está Better Things que era mucho mejor está Breeders una serie inglesa que es mucho mejor con me saldrá con el de Martin Freeman con el de Sherlock vaya con Watson el Hobbit también y The Office muchas series The Responder aquella otra gran serie robada en Liverpool la vimos en el pasado muy buena pues eso tendrás una temporada esta aún no pero cuando se estrene está muy bien ya tenemos que ver ya tenemos que estar así que la estrenar la veremos eso no Suecia pero aquí sobre todo quería ir al bar porque me da mucha rabia que esta serie y es una crítica a TV3 porque ha perdido totalmente el control lo hablamos con tu pasoncitas que es una vergüenza que TV3 no pueda pagar sus propias series tenga que venderse las a segundos que Televisión Española R2B Play estrene todos los capítulos de golpe tenga la prioridad de una serie hablada en catalán del 100% que tú puedas ver la serie entera en R2B Play y en que TV3 en 3CAT vaya tienes que ir semana a semana me parece ridículo un desastre para lo que es la imagen de TV3 es que lo que tiene que hacer es vallar vaya por el catalán aquí en Cataluña que no lo hace porque lo que hace es vender sus series fuera que Cita se hable en castellano me parece ridículo también y no sé qué está pasando la verdad es que tú bien entenderás lo que te digo es la gestión de la gestión lamentable de Tot Plagat tal cual además con Citas que era el mejor producto audiovisual que se había hecho en la historia en catalán no por bueno sino por repercusión por lo menos más allá de Merlí y Pulseras Vermellas pero a mí Citas me parece bastante mejor que Merlí Pulseras Vermellas y después este remake que haces después tanto tiempo después bueno más que remake es una continuación bueno sí pero se lo cargaron lo prostituyeron y no había un capítulo que era catalán 100% es que era ridículo pero bueno y eso es un poco una picada de cresta a TV3 porque es ridículo que hagas series en catalán y las está explotando otras plataformas y no tú que eres tú la que tendría que luchar para que digamos el catalán se difunda sobre todo en Cataluña obviamente y más ahora que han creado este 3CAT que lo han vendido como plataforma o sea precisamente creas una plataforma como es 3CAT para vender tus series fuera de otra plataforma no sé es muy raro yo he de decir que a mi novia le ha gustado pero bueno también mi novia se traga las series del mediodía de TV3 con patatas así que tampoco sería y las comentamos en el despacho porque trabajamos con nosotros de ahí viene Pau de ahí nació Pau o sea bueno durante una época me obligó a ver el Comsi Fos ahí madre de Dios menos mal que ya salí de allí ya salí nos queda una serie que se estrena este fin de semana se estrena el domingo 17 que es Pestidas de Azul que es la continuación de Veneno Veneno ya sabéis una de las 6 favoritas mis 6 favoritas y de Viel también hablamos en 2020 de ella hicimos un programa especial sobre Veneno que nos flipó es una serie que nos flipa y esta serie obviamente no sigue con la Veneno porque obviamente el personaje murió y la vida rara también está muerta esto es spoiler spoiler exacto Cristina la Veneno está muerta pero lo que hace es seguir la historia de Lola en este perdón de Valeria de Valeria que es un personaje real también de Valeria Vegas que es esta escritora que la veis en muchos programas y tal y es la serie que un poco continúa la historia y en la que ella descubre un VHS de 1984 en el que hay una película en la que 7 personas 6 creo que son 6 o 7 mujeres trans hablan de sus vidas y tal que está descatalogada y empieza a indagar sobre la vida de ellas solo he visto un capítulo porque es el que nos ha pasado para prensa 3player y a mí me ha gustado bastante voy a seguir viéndola regularmente porque además es que es una continuación muy continuación porque siguen saliendo para la piraña que es una señora maravillosa absolutamente Vielte Virac que también es genial y es lo mismo hay un momento en el que dice habla de Pava Piquillo esta es la que el mono se toca el coño o sea todo el rato es esto hablando así y me hace mucha gracia y a mí la quiero mucho además salen todas las señoras tenemos que tenerla salen todas las actrices trans que salían también en la anterior en la anterior serie es un poco ya vuelvo a Valencia volver a su madre y tal yo he visto el primer capítulo como digo me ha encantado o sea me lo pasé muy bien me dio pena que se acabase porque quería seguir más y como sabía que no tenía más disponibles pues era en plan creo que le hace mucho bien a la comunidad trans esta serie de verdad los Javier están como productores ya no están en los guiones los guiones de hecho son de Valeria Vegas de Javier Logado de San López Rubio y va a estar una novela de la propia Valeria Vegas yo tenía miedo porque no sabía cómo iban a continuar sin la Veneno pero de verdad lo primero que he visto me gusta y veo que también sale por aquí Marisa Paredes supongo que en algún momento aguchera y uso en la serie pero bueno Pedro Casablan y salen actores ya con un cierto renombre y la factura sigue siendo buenísima así que nada muy recomendable Bestias de Azul yo os obligo a verla sobre todo la Veneno que la Veneno creo que la pusieron gratuita para ver en A3 Player durante unos días creo que esta semana aún está hasta el domingo si pilláis esto que saldrá el viernes aún la podréis ver y nada muy recomendable y hasta aquí el programa también para muy rápido para los que les guste el anime ahora en Netflix se ha estrenado Yu Yu Hakuszu versión humana he visto el primer capítulo y me ha gustado o sea es verdad que Yu Yu Hakuszu me pilló bastante pequeño a mí entonces lo vi pero no era muy fiel de la serie pero me ha recordado y mantiene el hecho a mí me encantaba pues mantiene el hecho gore mantiene escenas de lucha muy buenas que a ti te gustan las escenas de acción y sí, sí, sí está en Netflix tengo que ver otro día el de One Piece que decíamos hablar un día de ella pues mira Ah pues One Piece la vi también y pese a que la serie en humano va demasiado rápido o sea son como una temporada son diez temporadas pero bueno mola bueno pues hasta aquí el programa de hoy un final que hemos tenido la veneno y luego anime está bien anime vaya nos tenemos que ir ya mañana grabaremos el programa sobre la suerte de la nieve sábado lo tiraremos el lunes seguramente y la semana que viene maestro los estrenos con Pau las mejores series del año y las mejores series y las mejores películas del año y nos queda esto que dijimos que hayamos por navidad que ya veremos si lo haremos si tenemos tiempo ahora lo hablamos gracias Santi en el mando técnico gracias Pau gracias bien el boss escuchamos y nos oyemos oímos no oyemos oyemos adeo adeo Héctor el boss corren detrás de mí corren detrás de ti camino en el desierto sin sentido donde no queda nadie en quien creer estoy desesperado llevo días sin beber no puedo esconderme más no puede esconderme más no no